¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lotus Evija y bueno, como dice el título de esto, bienvenido al futuro de los hypercars bueno, tras más de una década sin un modelo totalmente nuevo, la automotriz británica Lotus vuelve a lo grande con una hipercara eléctrica que tiene 2000 caballos de fuerza y un apartado aerodinámico a la altura este modelo va a tener solamente 130 unidades y su entrega va a ser en 2020, es decir, el próximo año y van a costar alrededor de 2 millones de euros y ahora hablaremos de aquello, bueno, ya es una realidad Omega y bueno, y durante mucho tiempo se ha ido conociendo a cuenta cotas los detalles de un regreso por todo lo alto de Lotus y por fin se puede conocer con todo detalle bueno, el esperado hipercara eléctrico del automotriz Lotus, conocido en su primera fase como Lotus Type 130 hace poco ya ha bautizado como Evija, un nombre que significa algo así como un precursor ha sido oficialmente presentado en Londres, capital del Reino Unido y con el Lotus espera volver a acodearse con los más grandes del mundo de los superdeportivos con una apuesta a lo grande por lo eléctrico, bueno el Lotus Evija no solamente es el primer modelo de Lotus completamente nuevo de 2008 sino que además es el primer hipercar británico totalmente eléctrico el CEO de Lotus, Phil Popman, asegura que será el Lotus más dinámico y que va a servir como punto de inflexión para el automotriz y lo cierto es que con su aspecto de estilizado y afilado a hipercar con un claro protagonismo para la aerodinámica por ejemplo con una trasera especialmente llamativa que actúa a modo de un enorme difusor que actúa a modo de un enorme difusor esos dos enormes túneles que dejan pasar una enorme cantidad de flujo de aire que entran desde el pilar B y generan un efecto Venturi o una carga o una aerodinámica activa protagonizada por un DRS al estilo de la Fórmula 1 en el alerón trasero o la falta de retrovisores que han sido sustituidos por una solución similar a la del McLaren Speedtail muestran que toda esta apuesta ya va en serio y bueno junto a eso Lotus Vija cuenta con el buen hacer de la marca británica a la hora de construir chasis ligero de hecho solo pesa 1680 kilos bastante interesante para un modelo eléctrico gracias a contar con el primer chasis monocasco de fibra de carbono de una sola pieza en la automotriz británica y bueno aunque este modelo no solo será ágil y aerodinámico ya nos tiene bien acostumbrado como ya nos tiene bien acostumbrado la firma inglesa sino también extremadamente potente exactamente con 200 caballos de fuerza y como par máximo 1700 cnm procedente de un tren motriz eléctrico que corre a cargo de Williams Advanced Engineering compuesto por cuatro motores eléctricos que hacen posible una tracción a las cuatro ruedas totalmente inteligente con el que se pueda administrar la entrega a cada rueda en función de las necesidades esta cifra ya lo convierte en el modelo de producción más potente del mundo y todo ello el Vija es capaz de ofrecer una aceleración de 0 a 100 por debajo de los 3 segundos y lo que es más impresionante los 309 segundos además de contar con una velocidad máxima que va a superar los 320 km por hora bueno la aportación de Williams con quien ha sellado una colaboración para investigar y desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas profulsión servirá para aprovechar toda su experiencia la Fórmula E como proveedor de batería lo que ha permitido contar con un paquete avanzado un compacto y ligero gracias también a la tradicional construcción ligera Lotus un paquete que contará con una capacidad de 70 kW con el que garantizarán una autonomía de 400 km y que para garantizar un comportamiento verdadero de verdadero deportivo se colocará justo detrás de la cabina y será visible junto a la suspensión trasera a través de una cubierta transparente al estilo de los super deportivos tradicionales y motor central y bueno como sabemos el interior estará lleno de tecnología fibra de carbono y un enorme nivel de personalización y según cuentan su responsable habrá más espacio para los hombros que en un Ford GT o en un Valkyrie de Aston Martin al contar con asientos móviles en vez de los que sean en vez de que sean pedales los que se ajusten Lotus trata de de lograr con este automóvil un equilibrio entre rendimiento y lujo bueno bueno el Lotus Evija se construirá las instalaciones de de Lotus en Hethel Norfolk en una en una serie que va a estar limitada solamente 130 ejemplares y cada uno de ellos va a comenzar a entregarse el próximo año en 2020 y tendrá un precio a la altura que costará costará 7 millones de libras sin impuesto algo así como algo así como 9 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau chau Gracias.